Mami, le presento a mi esposo, el que va a vivir en esta casa. ¿Qué lo hagas tú me dices? Eso mismo que usted está escuchando. Y si usted no le acerta, pues se va usted de la casa. ¿Que me vaya yo de la casa? Sí. ¿Y cuándo tú te casaste con él? Hoy. Tú te casas con él y eres tú que tienes que buscarle casa a él. Mire, 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 escúchame muy bien lo que le voy a decir. Yo hablé con su hija y ella me dijo que aquí había una habitación disponible. Pero si tú quieres yo me voy. No, no. Aquí es una habitación, pero para ella, no para usted. No, no, pues yo me voy. Porque si ella se casó con usted, usted tiene que buscarle casa y ser responsable. Las cosas no son así, mami. Él se va a quedar a vivir aquí porque esta también es mi casa. No. Y él es mi esposo. Bueno, pues yo me voy porque yo no puedo estar en esa situación. Que no se te olvide a ti que esta casa también es mía. La hice yo trabajando y tú eres mi hija. Pero que aquí hay el espacio para los dos. No, aquí no hay espacio para usted. Aquí hay espacio para ti. Si él te quiere, tiene que buscarte una casa. Bueno, pues la que se va a tener que ir a la casa es usted. ¿Cómo yo? Claro, para que haga más espacio. Ay, Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No te vayas, mi amor. Mira, yo ni lo creo eso que tú me estás diciendo. Doña, pero por lo menos trate de conocerme antes de hablar de esa manera, digo yo. Claro. Es que yo no tengo que conocerlo. Usted tiene que buscar donde ella vivir. Y luego nos conocemos. Pero ¿cómo es que ustedes conociéndose? Ahora vienen que a vivir en mi casa. Pero dime, hija. ¿Y para dónde lo voy a llevar? Dígame. Si aquí es que yo vivo. No eres tú que tienes que buscar donde él vivía, es él. Mira, yo me voy. Que no, mi amor. Porque tú eres la mujer. Date tu valor. Pero ella se está dando valor. Simplemente que vamos a vivir aquí. No, aquí no. Busquen donde ustedes vivís porque aquí no. Usted no sabe cómo a mí me llaman donde yo vivo. Esta casa la hice yo para yo vivir. No, yo voy a ir cormado. Y que cuando yo venga, no lo encuentre ni en el patio. Continuar ahí adentro. Vamos a ver entonces. Tranquilo, que aquí sí vamos a vivir. Hola, Luisa. Hola, Kimberly. ¿Cómo estás? Estoy bien. Claro. ¿Tú sabías de un novio que tiene mi hija? ¿Un novio? Sí. No, yo no sabía ahora porque tú me lo dices. Yo pensé que tú sabías porque como tú y ella son amigas. No, yo no sabía. Ella llegó a mi casa con un novio. Guau. Qué raro, ella no me ha dicho nada. Y no tanto eso. Ella me dijo que ya ese era su esposo. Que ella se viera casado con él. Guau. ¿Y vinieron a visitarte? No, a que yo la deje vivir en mi casa. Que si yo no lo acepto en mi casa, de que yo tengo que irme yo de mi casa. No, pero las cosas no son así. Él es el que tiene que buscarle una casa a ella. Eso lo dije yo a ella. Que él es el hombre, el que tiene que tomar responsabilidad como que ya se casó. Claro. Yo no puedo aceptarlo ahí en mi casa. Yo se lo dije a ella bien claro que en mi casa no. Bueno. Ella me dijo que sí, que si no tengo que irme yo. Yo le dije a ella que esa casa la construí yo trabajando. Claro, así es. Que yo pueda aceptarla a ella porque es mi hija, pero a él no. Mira, yo me he quedado sorprendida. Yo voy a ir al colmado a comprar algo y le dije a ella que cuando yo llegue él no esté ahí. Bueno, pues vamos para acompañarte colmado. ¿Y tú crees que tu madre no saque la ropa para afuera? Claro que no, mi amor. Esta es mi casa también. Tú sabes muy bien lo que nosotros hablamos. De que yo no tenía donde vivir. Y decidimos casarnos y mira ahora. Tranquilo, mi amor. Que mi madre no te va a sacar de aquí. Eso yo espero. Pero ella dijo que cuando llegue de colmado espera no encontrarnos. Es que no es ella la que sabe. Tú eres su hija pero esa casa es de ella. Y mía también porque yo soy su hija y vivo aquí con ella. Yo tengo derecho a mandar en esta casa. Mira, yo traje poca ropa. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a ver si el primo mío me empresta. Yo hago todo lo posible para que tú estés bien, mi amor. Si te hace falta ropa yo te voy a buscar ropa, dinero. Si tengo que ponerme a trabajar para que tú estés bien pues yo voy a trabajar y tú me esperas aquí en la casa con mami. Yo sé que ustedes se van a llevar muy bien. Claro, mi amor. Desde que ella y yo comencemos a hablar se dará cuenta quién yo soy. Eso es lo que yo digo que ella debe de conocerte primero. Entonces yo no sé por qué ella habló de esa manera. Yo tampoco entiendo a mami pero tranquilo. Ven para llevarle la ropa y dejarla en la habitación. Está bien, mi amor. Entonces, ve y llévala. ¿Y tú crees que no haga cerveza en la nevera? No creo, pero yo te compro una. No, no. Tranquila. Yo voy y la compro. Aunque si tú quieres puedes ir a comprarla. Está bien, mi amor. Yo hago lo que sea por ti. Pues gracias, mi amor. Tú sabes que yo soy un buen hombre y siempre te voy a respetar y a tratar bien para que tu madre vea cómo es que yo soy. Está bien, mi amor. Gracias. Vete, lleva la ropa. Y no me compré nada de cerveza. La compro ahorita. Yo sí voy a vivir bien aquí. Luisa, pues nos vemos entonces. Ok, Kimberly. Hablamos luego. Ok, cuídate. Gracias. ¿Qué tal? Hola, bien. Mire, yo soy nuevo en este lugar y necesito saber dónde yo encuentro un colmado. Casualmente vengo del colmado pero está cerrado. Oh, está cerrado y queda cerca de aquí. Sí, está cerca. Qué bien, pero qué linda es usted. Gracias. Pero usted no es de por aquí. No, soy nuevo. Ok, sí, ya está me lo dijo. Por eso le pregunté del colmado. no sé si usted te interesaría que nos conociéramos. Ah, bueno, sí, podría ser. Pero, ¿y dónde usted se está quedando por aquí? ¿Tiene algún familiar o algo? Sí, estoy visitando mi tía. Ah, ok. Ella me llamó y me dijo que su esposo se iba de viaje y no quería vivir sola ese tiempo. y yo estoy aquí porque quiero acompañarla incluso también tengo un empleo. Oh, pero qué bien. Sí, porque yo tengo un hermano que tiene muchas cosas para acá, que tiene dinero. Oh. Sí, mi familia tiene dinero toda. Ah, bueno. ¿Seguro yo lo conozco si son de aquí? Puede ser. Más adelante yo le voy a decir cuando entremos a confianza. Está bien, perfecto. Entonces, si quiere me puede invitar a su casa o hablamos aquí. No, déjame ir a hablar con mi hermano sobre un dinero que tiene que entregarme y volvemos y nos juntamos aquí. ¿Qué te parece? pues, perfecto. Te espero aquí, ¿es cerca? Sí, es cerca. Bueno, pues, no dure mucho. No, está bien. Acabo de conocer a esa persona y yo creo que será mi novia. Claro, porque como ya tengo mi esposa, entonces necesito una novia. Ese es mi parecer. Quiera Dios que todo me salga bien. Aquí mismo la voy a esperar. Me voy a sentar y aquí la voy a esperar. Pero si él es nuevo por aquí, entonces, él tiene que ser el esposo de mi amiga. Yo voy a ir para allá para saber. Dime, hija, ¿qué hiciste? ¿De qué, mami? Pero yo hablé bien claro contigo contigo y te dije que cuando yo llegara del colmado no quería encontrar a tu novio aquí. ¿Y en dónde usted cree que lo va a encontrar? Porque esta es mi casa, aquí es que él tiene que estar. Pero yo te dije que no lo quería viviendo aquí contigo. Mami, pero yo todavía no le entiendo a usted. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué usted no quiere a mi esposo aquí en este lugar? Él tiene que estar bien. Pero que es él que tiene que buscarte dónde tú vivir porque él es el hombre. Tú te casaste con él, usted tiene que formar su familia aparte, no aquí conmigo. Y si él no tiene dinero, no tiene casa, y yo sí lo puedo ayudar. Mija, tú tienes que pensar bien la cosa. Cuando una mujer se casa es para formar su propia familia y tiene que buscar a alguien que trate de ayudarla. Porque dime, ¿tú vas a trabajar para él ahora? Si tengo que trabajar, voy a trabajar porque mi esposo tiene que estar muy bien. Vas a trabajar tú para él, pero yo no le voy a dar casa. Claro que no. Él que busque un trabajo y alquile una casa para que ustedes se muden si él se quiere casar contigo. Bueno, mami, yo se lo dije muy claro a usted. Si usted no lo acerta aquí, la que tiene que irse es usted porque él es mi esposo y ya yo no voy a hablar lo mismo. ¿Cómo tú piensas que yo me tengo que ir de mi casa para que tú traigas a tu esposo aquí? ¿Y a dónde lo voy a llevar? Tu hermana se casó y vive en una casa propia que su esposo le compró. Pero que no estamos hablando de mi hermana. Pero tú tienes que hacer lo mismo que ella. Si tú te quieres casar, dile a él que te busque dónde vivir ustedes dos solos. ¿Y si no tiene dinero ni trabajo, ¿para dónde me va a llevar? Oye lo que te voy a decir, acerta mi privacidad. Yo tengo que tener mi privacidad en mi casa. Ve a ver dónde ustedes se van a mudar porque aquí yo no lo quiero. ¿Cómo que en dónde? Ya yo le dije a usted mami. No sé qué mi hija está pensando. ¡Rosy! ¡Rosy! Dime. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Vengo a comentarte algo. Que tu madre me dijo que te había casado. Entonces, yo conocí un chico hace un rato y como que se me hace que puede ser tu esposo porque él me dijo que era nuevo por aquí. ¿Y cómo tú puedes estar segura de que sea mi esposo si tú no lo conoces? Porque él me dijo que era nuevo y por aquí, tú sabes, bueno, hay mucha gente nueva así que acá venga. Pues dime. Él usa lentes. Sí. Ah, pues entonces puede ser que sea la misma persona. Vamos para que compruebe. ¿Para comprobar qué? Porque tú no me has dicho nada. Sí, es él porque es que yo lo veo a él interesado en mí. Me dijo que saliéramos y eso. ¿Viste, hija? Espérese, mami. ¿Viste lo que te decía? Pero espérese, deje que ella termine de decirme porque en realidad yo no puedo confiar en ella porque ella me esté diciendo eso. Pero vamos, así tú ves si es él o no y así estamos seguras. Y así ella te lo está diciendo porque está segura de lo que está diciendo. Mami, espérese. Vamos. Yo le dije a él, lo dejé esperando, le dije que venía donde mi hermano pero yo era para venir donde ti para que vamos a confirmar porque tú sabes, no quiero que haya una equivocación. Ok, entonces tú me estás diciendo que él te está enamorando. No directamente pero lo veo muy interesado y me dijo que yo era muy linda y cosas así y que saliéramos a compartir. Ok, muy interesado en ti. ¿Y cómo yo puedo creer? Vamos, para que lo confirme. Ve con ella para que te dé cuenta si es él porque de seguro que él te habla mucha mentira a ti. ¿Usted cree, mami? Pues claro. Mire, si es así como ella me está diciendo, yo quiero pedirle una disculpa a usted. Yo te disculpo pero ve a ver si es él en realidad. Ve con ella. Vamos. Está bien, mami. Y discúlpeme por todo lo que yo le dije, oye. Yo te disculpo pero te va a dar cuenta de que todo lo que yo te digo es por tu bien porque la madre siempre queremos lo mejor para nuestras hijas. Está bien, pues vamos para que me lleve donde él. Ok, vamos. Yo te espero aquí. Pero espérate, déjame buscarle su ropa porque si es cierto lo que tú me estás diciendo, él tendrá que irse para su casa. Bueno, pues dale, te espero. vamos. Hola. Hola, pues regresate. Sí. Entonces, ¿qué dices? Vamos a salir ahora. Yo estaba pensando que por qué mejor no vamos a donde tu tía si me la presentas. No, porque mi tía ahora mismo no está en la casa, pero mejor tú me dices dónde tú vives y yo vuelvo porque tengo que irme. Pero yo pensaba que tú me ibas a presentar tu tía porque yo creía que tú querías ser mi novio. Sí, yo también quiero eso mismo, que tú seas mi novia. Qué bien. Pues eso es lo que tú quieres, tener una esposa y también una novia. Mira que mi madre sí tenía razón. Yo debí de conocerte mejor. Pero, ¿y por qué tú me haces eso? Porque ella es mi amiga y cuando me dijiste que era nuevo por aquí, supuse que eras el esposo de ella. ¿Tu amiga? Claro. Mi amor. Mi amor, nada. Tú sabes que eso de que yo quiero tener una novia, eso es mentira. Tranquilo, que yo acabo de escuchar todo muy bien. Pero que no, yo no quiero una novia, mi amor. Yo te quiero a ti. Es que tú no nos quieras ninguna de las dos. Déjame decirte que yo contigo ya yo no quiero nada. Que te regrese para tu casa. Mira, mi amor, tú sabes muy bien lo feliz que tú y yo vamos a ser viviendo donde tu madre. Mira que bien feliz. Eso es ser feliz. Enamorar a mi amiga. Yo no la estoy enamorando. Además, tampoco sabía que era tu amiga. Pero como quieras, si tú estás con una persona, es con una, no quieras tener otra, dime. Y eso. Pero mira, qué bueno que me di cuenta. Vámonos para la casa, hablamos allá. Es que yo no me tengo que ir contigo. Yo te estoy diciendo todo aquí. Ya, yo no quiero estar contigo. Regrésate para tu casa. Esto fue lo mejor que me pasó, porque aquí yo me estoy dando cuenta en realidad de lo que tú eres. Pero, ¿y qué yo soy, mi amor? Yo lo que he tratado de tratarte bien a ti siempre y respetarte. Tratarme bien y respetarme. Respetarme de esa manera. Pues fíjate que no, que esa vida no es la que yo quiero. ¿Y qué tú haces con mi ropa ahí? Justamente te la traje para que te regrese para tu casa, porque contigo no quiero nada. Mira, vámonos para la casa para hablar. Ven, vámonos. Que no voy contigo para ningún lado. Te doy la confianza de llevarte a mi casa, conocer a mi madre y quedarnos a vivir allá y mira lo que tú me haces. ¿Tú crees que eso está correcto? Tú no debías de hacer eso. El que no debías de hacer eso era tú. Tenías que pensar las cosas muy bien y aquí tienes para que te vayas. Con razón, no querías que yo fuera a visitar a la tía. Mi amor. Mi amor. Todo el hombre que se une a una mujer debe de saber de que ya existe un compromiso y de que debe de buscar una casa donde vivir para formar una familia y no querer aprovecharse para vivir donde su esposa vivía. Así que no olviden de que este video lo hicimos para concientizar y que Dios te bendiga por mañana y siempre. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.